Bien, vamos a dar comienzo el acto público que esta noche vamos a celebrar. En primer lugar, quería dar la buena noche a todos, bienvenidos a la presentación pública de la convocatoria por el cambio de la revolución. Decir que a su plaza como esta ya se han celebrado también en otros pueblos de aquí de Murcia, de nuestro alrededor, como Totana, Molina o Cefa, y que hoy aquí en Buya vamos a ser testigos de cómo un grupo de personas y de asociaciones, amigas, dan un paso hacia adelante para dar respuesta a los desafíos que nos traen estos tiempos tan oscuros que nos han tratado también. El objetivo de la convocatoria por el cambio es servir de apoyo para que personas, organizaciones sociales y políticas que rechazan los deportes sociales y defienden la democracia perversa real y los bienes comunes pueden confluir en Murcia por un proyecto político unitario, capaz de plantar cara a los 18 años de gobierno del PP aquí en esta región. Como podemos ver, todo un desafío en medio de una sociedad secuestrada y en medio de mercado por el poder y el financiero y con la competitividad de nuestros gobernantes. Estamos ante ciudadanos sorprendidos y hartos de ver hasta dónde se pueden llegar a degradar las cosas, indignados y dispuestos a encontrar soluciones con otros ciudadanos, con vecinos, a buscar lo que nos une, que es mucho, y devolver el poder, o lo que dice la Constitución, la soberanía de donde nunca debió de salir, que es del pueblo. Es decir, todo lo que representamos los presentes en esta Asamblea. Esta noche tengo el gran privilegio de estar rodeado por una serie de personas que son activistas sociales, que militan por y para el bien de sus conciudadanos y que son capaces de formar parte en su responsabilidad de querer y crear el bien para todos sus convencimientos. Es decir, lo que para otros muchos serían hacer el tonto, ellas dan parte de su vida para que todos los demás puedan vivir mejor en la sociedad en la que todos convivimos. Aquí a mi derecha tengo a José María Ortega González, que es representante de Izquierda Unida Verde de la República de Murcia. A mi izquierda tengo a Juan Luis Martínez Madrid, que es miembro de Socialistas por Cartagena. Aquí, al otro lado, tenemos a Manuel Tobal Arte, que pertenece al Foro Ciudadano. Y un poquito más allá tenemos a Joaquín Sánchez Sánchez. Aquí pone activista social. Fíjate, se ha puesto de moda activista social como pro-derechos civiles que en los años 50 de Estados Unidos ya se hablaba y ahora hemos tenido que respetar un poquito. En fin, vamos a continuar. Bien, hechas las presentaciones y por echar un vistazo general a la situación que tenemos, me gustaría destacar lo siguiente. Nos encontramos en un modelo económico, social, neoliberal que está mostrando en estos momentos su cara más terrible. El dinero como ídolo supremo por el cual vivimos, luchamos e incluso llegamos a morir. Un pensamiento único y estrecho que nació o se puso de moda en la época de Bernal y que tristemente ha renacido en estos días con el gobierno de Rajoy. Viene a decir algo así como que no hay otra forma de hacer las cosas. Este es el camino a seguir. Las circunstancias nos han obligado a hacer lo que no queríamos. Tenemos la convicción de que hacemos lo mejor y cualquier alternativa está abocada al fracaso por el uso. ¿Os suenan estas palabras? Pues en ello estamos. Vivimos también en una sociedad sumida por el miedo y la resignación. Nadie habla, se calla y sobrevive como puede. Han conseguido, están consiguiendo que despreciemos lo público. Es el gran mensaje oficial. Lo que nos une a todos y lo que nos hace hombres es compartir lo que es de todos. Es decir, los bienes, servicios y los foros y plazas públicas que están consiguiendo destruirlas. Y por último tenemos una democracia de mínimos. Vamos a votar cada cuatro años y a mantener silencio. Los ciudadanos piensan ya que la política no es cosa suya. Y precisamente por este último punto, que es uno de los más importantes, estamos aquí todos esta noche. Deseamos que esta reunión no sea un monólogo por parte de los que estamos aquí arriba, sino que tras escucharlos apriñamos un turno de palabras y cualquier pregunta que podáis hacer para enriquecer las ideas que aquí se respondan. Os animo sinceramente a participar activamente. Y ahora señores a permitir, antes de que la nueva ley de seguridad ciudadana procliva este tipo de reuniones y nos metan a todos 100.000 euros de multa. Porque tanto el ministro de Justicia como el de Interior están bastante calentitos en el asunto. Y después de esta pequeña prueba que he querido soltar, pero que la cosa va un poquito por ahí, voy a ceder la palabra al primero de los ponentes que es a José María González. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un placer de nuevo dirigirme en público a mis vecinos del pueblo en representación de la Organización Nacional de Izquierda Unida, que me han comentado esta noche porque es el punto de vista de esta organización respecto al proceso tan interesante de convocatoria para el cambio. Quiero decir que si hacemos un poco de historia, Izquierda Unida es de su fundación, aquí por los finales de los 80, principios de los 90, siempre ha tenido una vocación ineludible de convocatoria. Quizás por el convencimiento de que la izquierda en España, las posiciones progresistas, son muy amplias, muy diversas, muy plurales y que ninguna de ellas por sí misma puede constituir una mayoría que transforme realmente esta sociedad como se necesita. Por eso, antes el Partido Comunista, su antecesor y luego Izquierda Unida, han tenido siempre una trayectoria de convocar y de sumarse a otras convocatorias y de estar con diferentes, estar con colectivos, con organizaciones, no solamente en la calle, sino llenar nuestra actividad, nuestra acción política en las instituciones también de las reivindicaciones de estos colectivos y organizaciones que tienen que ver con todos los sectores, en este caso con los sectores afectados por la crisis. Aquí en el año 2006 o 2007, la elección de Murcia, cuando el modelo bancarces estaba en su punto álgido y nos mostraba solamente los parabienes de un monocultivo del ladrillo, era impensable una iniciativa como esta y era impensable hacer actos y movilizaciones como las de los colectivos sociales, algunos aquí presentes esta noche con representantes como la plataforma de recaudación de la hipoteca, era impensable, porque se había generalizado una idea de que todo esto era el maná, de que era una sociedad del bienestar, donde todos nos estábamos haciendo progresivamente ricos y que además los poderosos eran tan generosos que dejaban que el pueblo llano cada día fuera más rico y disfrutara de mayor bienestar. Desde el año 2008 empezamos a ver la verdadera cala de la naturaleza del modelo económico de bancarces. Algunos ya lo habían visto, pero habían clamado en el desierto. Sin embargo es cuando empieza la crisis, o por lo menos el momento álgido de la crisis a partir del año 2008, cuando se toman los primeros recortes, cuando vemos que las decisiones políticas de las personas que nos gobiernan tienen una orientación ideológica clara, es decir, no son decisiones técnicas, no son decisiones en las que se diga, como hay menos dinero, vamos a sacrificarnos todos por igual, sino que son decisiones que toman unos contra otros, porque sí existen las ideologías. En el año 90, cuando cayó el nudo de Berlín, hubo algún teórico de la política y de las ciencias sociales que afirmó que había acabado ya el tiempo de las ideologías, que ahora solamente había una ideología, la del negocio, la del capital, la sociedad del bienestar y punto. Bien, pues las decisiones, sobre los recortes, son puras y absolutamente ideológicas y las toman unas personas cuya calidad de vida, si la realizáis, en los últimos cinco años no ha sufrido ninguna merma ni retroceso, es decir, ellos estarán, la mayoría, de puente en las estaciones de esquí o viajando por ahí, como les dé la gana, este puente y el resto de la gente, la que no ha provocado la crisis, la que no ha provocado la crisis, estamos pagando las consecuencias y esta noche habrá miles de familias en esta región, en la región de Murcia, que no tengan una botella de butano, que no hayan podido comprar una botella de butano para calentarse, o no tengan niña en su casa, por poner solamente algunos ejemplos que vemos a diario. Nos han vendido a través de la propaganda de la televisión de Valcartes, de la 7, de sus medios de comunicación públicos y también desde medios de comunicación privados, donde se ha eliminado la labor del periodismo. El periodismo como tal ha estado prácticamente proscrito en esta región y pobre de aquel, bueno, pues sí, hay algunos ejemplos de personas que han querido contar la verdad de la corrupción, de los recortes, de la venganza de la gente de poder en esta región contra el pueblo llano que somos nosotros y están, pues, despedidos buscándose la vida porque no tienen trabajo o no tienen donde situarse. Hay algunas cifras que yo quiero sacar esta noche, no quiero hacer una extensión muy larga, pero sí que quiero hablar de cuatro o cinco cifras porque jamás las vamos a escuchar en el discurso oficial y son muy importantes. Por ejemplo, hace dos años UNICEF hizo un estudio internacional sobre los hogares que no llegaban a fin de mes. La región de Murcia, hace dos años, la crisis aún no había llegado al punto en el que estaba, ya tenían más de un 25% de hogares que no tenían recursos para llegar a fin de mes y era uno de los más, la región con peor situación de todo el lugar. El riesgo de pobreza en este mismo estudio para media en España, el 21,6% de la población se encontraba hace dos años en riesgo serio de pobreza. En la región de Murcia, el 29%. Casi ocho puntos por encima. Hemos vivido una economía de alto riesgo con unos gobernantes que no han tenido ningún empacho en perseguir, incluso chantajear a la poca gente que se ha resistido al modelo Resol, al del pelotazo, al de vamos a recalificarlo todo y vamos a vivir todo de la riqueza de construir casas. Hemos vivido con esa sensación y hoy tenemos el paro juvenil más alto de Europa. Es decir, hay países del este que nosotros consideramos que son más pobres que nosotros, donde una serie de estos indicadores son países que están mal, no, peor, muy mal, donde estamos peor que ellos. Es decir, el paro juvenil de la región de Murcia, que está de cerca del 60%, es una cifra absolutamente terpenuidita. No se hace nada al respecto. Si el modelo de Rajoy es un modelo que abunda en la desigualdad, el modelo de Balcácer ha consolidado una región más dispar y donde, precisamente, gracias a los proyectos megalómanos, las grandes fortunas de esta región, que son las que están detrás de todas las empresas, que han funcionado a través de la agrupación de empresas en los grandes proyectos, como la SIEF, el aeropuerto de Colvera, el grupo SOCI, el señor Calavante, el grupo de Interneconomía, todos estos magnates han obtenido pingües beneficios y se han sostenido las pérdidas. El informe PISA, que salió en los últimos días, donde habla que el nivel educativo de resultados en algunas pruebas de la región de Murcia está a la cola de España, se están haciendo unas valoraciones espúrias de ellos. El informe PISA, valoras o no valoras todos los conocimientos de todos los alumnos, son unas pruebas, y te está valorando unas dimensiones en la educación que tienen mucho que ver con el nivel socioeconómico de la familia de ese alumno. Te está valorando características que rendimientos que están mucho más altos en los alumnos cuyos padres tienen una cultura elevada. En esta región el informe PISA sale tan bajo porque no se ha hecho nada en los últimos 20 años para que el nivel cultural del pueblo se eleve. Aquí la cultura se ha visto como meros festejos, como el bando de la vuelta y el intercambio y el regalo de morcilla y de paella gigante. Pero tenemos una de las regiones más subdesarrolladas desde el punto de vista cultural de Europa. Y por eso las pruebas, no se nota, y las pruebas y los resultados en este tipo de pruebas no son atribuibles al profesorado, son atribuibles a que no se hace nada. Por el contrario, hemos tenido un consejero de Cultura, familia del presidente, que en lugar de promover que la cultura llegue al pueblo, en lugar de promover tipos de cultura en las que el pueblo participe, se implique y aumente su nivel cultural, ha promovido grandes factos. Se ha llegado a gastar millones, un millón de euros en una noche en un concierto en Caravaca. Ha llegado a invertir centenares de miles de euros en conferencias y actividades a las que no ha asistido prácticamente nadie, salvo un gen, él y su círculo de amigos elitistas. Y eso es lo que nos encontramos. A día de hoy, respecto al asunto económico, cada murciano tiene, tenemos alrededor de 3.500 euros de deuda autonómica. Cuando el señor Balcarce entró como presidente de la Comunidad Autónoma, la deuda estaba alrededor de los 500 euros. Y en esta situación, este grupo de poder y su brazo político, que es el Partido Popular, pretende eternizarse en el poder. Y pretende el señor Balcarce tocar a alguien con el dedo para que nos siga gobernando desde la calle Trapería y gobernando para una serie de amigos, empresarios y personas situadas en situaciones estratégicas. Por eso, creemos que confluir ahora para cambiar esta región no solamente es necesario, sino que es una obligación crítica y moral de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas y de todos los colectivos que creemos que como mínimo tenemos que salvaguardar lo que dice el manifiesto de convocatoria para el cambio. Los bienes comunes. Es decir, aquello, lo público, aquello elemental que garantiza que una persona pueda sobrevivir de la manera más digna. Al menos que haya una sanidad a la que podamos acceder, una educación a la que podamos acceder y unos servicios sociales. Servicios sociales que pasito a pasito, me gustaría que en un acto pudiéramos contar con alguien que desde dentro nos contara la situación de los servicios sociales que es terrible. Pasito a pasito están siendo desmantelados en esta región y en este municipio para ser sustituidos por iniciativas de caridad que además tienen muchísimo menos presupuesto, con lo cual el alcance de los servicios y de los derechos que abarca es mucho... parece que no nos hemos enterado o alguna parte de la población nos ha enterado de que nos ha gobernado y nos sigue gobernando un partido estructuralmente corrupto. Es decir, que no es un rival electoral en pie de igualdad con el resto de rivales electorales. Esto no es un fuego limpio. Es una competición adulterada donde las grandes empresas de este país han financiado de manera estructural, que así lo está demostrando y lo podemos afirmar, no lo podríamos afirmar si no lo quise sin prueba, han financiado a una organización política para que consiguiera poder y para que intercambiara favoritos. Por eso tenemos que insistir en esta iniciativa. Nosotros desde Izquierda Unida en la novena asamblea aprobamos la convocatoria de refundación, que hablaba mucho de apertura, de ponernos a trabajar con organizaciones políticas y sociales. Posteriormente en la anterior asamblea, en la última que se celebró este año, hemos aprobado, nos hemos sumado también a las iniciativas que tienen que ver con una nueva convocatoria social para el cambio. Esto significa que nosotros estamos en la calle con estos proyectivos, los proyectivos afectados por las medidas en punto de vista. Pero también significa que hablamos con todos los interlocutores sociales y políticos para intentar ser más y conseguir acumulinar a una nueva mayoría. Y eso lo hacemos desde la generosidad, desde el respeto a cada uno, porque cada uno tiene sus características, su origen y su historia. Cada uno tiene su legitimidad democrática. Es decir, Izquierda Unida se gobierna, por lo que deciden los amillados de Izquierda Unida y los otros colectivos, se gobiernan como ellos quieren, desde su soberanía. Pero entre todos hemos de ser capaces de crear un programa de gobierno y un plan de acción para esta región que sea viable, que sea aprobado y validado por una mayoría social y sacar a estas bandas impresentables del gobierno para empezar a gobernar primero desde la decencia y luego desde posiciones de progreso que hace tiempo que se están echando en falta en la región. Por lo tanto, era lo que quería transmitir, que apoyamos este proceso, seguimos en el convocatorio para el cambio, vamos a seguir trabajando con jodo con jodo con estas organizaciones sociales y políticas y que además, es una pequeña crítica, no entendemos, no podemos entender, sabemos que ahora en el ciclo político que viene, pues puede haber algún intento de sectorizar y de fragmentar todavía más el electorado de la izquierda y de progreso de esta región. Creemos que, como se dice juzgarmente, el horno no está para boya, que no estamos para crear una nueva capilla, a ver si conseguimos sacar un diputado por no sé qué provincia y que una persona tenga relevancia en el Parlamento. Para lo que estamos es para salvaguardar algo tan elemental como la decencia del pueblo. Y eso lo tenemos que hacer reduciendo quizás nada mucho de los cuentamientos más específicos. Nada, muchas gracias. Ahora vamos a pasar la palabra a Juan Luis Martínez de Madrid, como he dicho antes, miembro de Socialistas por Cataluña. Bien, buenas noches. Yo me voy a centrar un pelín primero en explicaros esta noche qué somos socialistas por Cartagena, por qué estamos aquí y cuál es el objetivo que nos hemos marcado dentro de nuestra humildad para poder colaborar a que muy pronto haya una mayoría social y de progreso gobernando esta región. Yo y mis compañeros, aproximadamente 100 personas en el municipio de Cartagena en el año 2010, entendimos que a pesar de nuestra larga tradición dentro del Partido Socialista Obrero Español, las desavenencias que había ideológicas eran tan profundas que lo más honrado por nuestra parte era dejar el Partido Socialista a Obrero Español. Yo esta noche nadie me va a oír una palabra de crítica hacia los militantes del Partido Socialista Obrero Español porque muchos de ellos han sido y seguirán siendo compañeros y amigos míos y les tengo un respeto absoluto y no tengo por qué juzgarlos. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que quizás, aunque en Cartagena llegó antes, el detonante fue la modificación del artículo 135 de la Constitución que, digamos, forzado o no forzado, fue un pacto que los cuadros, yo siempre digo lo mismo, la dirección del Partido Socialista Obrero Español hizo en un momento dado con la dirección del Partido Popular entregando la soberanía del pueblo español y entregando el bienestar del pueblo español a los mercados y al capital. Ante esa situación nosotros entendimos que por respeto a unas ideas que son las socialistas no podíamos estar compartiendo el mismo escenario que aquellos que habían pactado una modificación que, entre otras cosas, supone una traición al ideario tradicional socialista y era la hora de ser valientes y decirlo así claramente. Dicho esto, Socialistas por Cartagena está aquí fundamentalmente por una cosa. Estamos, como bien ha dicho anteriormente Manuel, en una situación de urgencia. Una situación de urgencia que quizás desde el año 77 no se había vivido en España. En el sentido de que la izquierda en España, si se dice izquierda y quiere servir a los más débiles, tiene que dejarse de mirarse de riojo como se ha mirado históricamente, remandarse, ponerse al lado de la gente más humilde y para eso tiene que ser generosa, dejarse de montar chiringuitos cada uno por nuestra parte y unirnos porque el enemigo que tenemos delante o adversario, porque en política no se puede decir enemigo o adversario, es tan sumamente potente que a poco que no nos espabilemos nos come. Nos están comiendo ya. Nos están comiendo terreno en materia de derechos sociales, nos están comiendo terreno en marcha de libertades públicas, nos están comiendo terreno en el bienestar de todos los días, en la sanidad, en la educación, en la dependencia, con una ley hipotecaria totalmente injusta y que está dejando a la gente más humilde en la calle sin ningún tipo de salvaguarda y sin ningún tipo de cobertura social. Ante esa situación aquí ya no valen las siglas y el que no entienda eso creo que no va a estar a la altura de las circunstancias. Aquí todos tenemos que saber que cada uno, como bien ha dicho mi antecesor, cada uno desde su pluralidad, desde su autonomía, cada uno con su fuerza que le da su militancia y su trayectoria vital dentro de la política. Pero teniendo muy claro que aunque tengamos que estar meses en una mesa, meses en una mesa negociando, al final no podemos salir cada uno por nuestro lado. Es fundamental que la izquierda se una, la izquierda que se opone a la modificación del artículo 135. Porque yo soy de los que pienso que esa izquierda que se opone a la modificación del 135 puede hacer que la izquierda que se ha derivado o que se ha alejado de su tradición o cambia o se verá tan sobrepasada que será una copia mala de lo que actualmente es la derecha. Por tanto, necesitamos concienciarnos de eso. Y para eso la izquierda, la izquierda política, tiene que dar ejemplo. Porque no solamente vale con unirse. Hay mucha gente que piensa en izquierdas que ahora mismo está desencantada, desengañada, desmovilizada políticamente aunque no socialmente. Y que tenemos que demostrar que merecemos la confianza del electorado tradicional de la izquierda. Y para eso es fundamental dar ejemplo. ¿Y cómo pienso yo que un político puede dar ejemplo? Pues yo creo que un político debe dar ejemplo haciendo lo que dice. Las palabras son muy importantes, pero estamos en una situación donde los hechos son definitivos. Y entonces hay que comprometerse y hay que generar ilusión en la gente. Y hay que llevar un programa adelante de acuerdo con la gente que está en la calle, con los movimientos sociales. Ellos son, todos somos movimientos sociales, pero ellos son los que están todos los días en contacto directo con la necesidad. Ellos son los que quieren y saben lo que le pasa a la gente. Ellos no son políticos de salón, que hacen leyes, grandes decretos y grandes discursos. Ellos saben quién pasa hambre, a quién han desahuciado, a quién le han recortado la sanidad, a quién no entra en un colegio público porque no tiene su familia ni tan siquiera dinero para poderle comprar el material electoral. Eso, cuando consigamos que esa realidad social sea sensible a las organizaciones políticas de izquierdas, que tradicionalmente se han sido, llevaremos mucho avanzado. Ya ha llegado el momento de que, vuelvo a repetir y lo voy a insistir muchas veces, nos pongamos de acuerdo. Nos pongamos de acuerdo porque estamos en un momento crítico, en un momento crítico. Y enlazo con el principio. Hay muchos votantes tradicionales del Partido Socialista que han dejado de votar al Partido Socialista y que no van a votar a Izquierda Unida. Eso es una realidad palpable, que es así. Se estima que cada cinco votantes del Partido Socialista que han dejado de votarlo, uno va a Izquierda Unida y cuatro van a la atención. Por tanto, ¿qué podemos hacer los que somos socialistas y ya no estamos en el Partido Socialista? Lo que estamos haciendo humildemente en Cartagena, próximamente lo vamos a hacer en la región de Murcia y ya lo estamos haciendo a nivel federal. Toda la gente que se ha ido yendo del Partido Socialista tiene que organizarse. Organizarse, pero no para presentarse solos a las elecciones. Organizarse para sentarse con otras fuerzas de izquierda, fundamentalmente con Izquierda Unida, pero hay muchas más en el país. Ser capaces de confluir en un programa de mínimos, dejarse al lado las diferencias que no son tantas y ponerse a trabajar codo con codo desde la autonomía, desde el respeto y sobre todo teniendo muy en cuenta a los movimientos sociales. Tenemos que hacer política de una manera diferente. No se puede hacer política pidiéndole a la gente que vaya a votar cada cuatro años y olvidándonos de la gente durante estos cuatro años. La gente ya no quiere eso, ya no compra eso. La gente quiere participar. La gente quiere políticos y sobre todo que dé ejemplo. Eso es lo que quiere la gente. Y la izquierda durante algún tiempo, sin personalizar en nadie, no ha dado el ejemplo suficiente para la general ilusión en una gran masa de votantes que en las últimas elecciones generales se quedó en su casa. Estamos ante un momento histórico. El modelo magnífico que nos habían vendido en esta región durante 20 años se ha venido abajo. Se ha venido abajo porque ahora la pobreza está apareciendo a pasos agilientados. Porque ahora el chaval que se dejaba los estudios y se iba a la obra y ganaba 3.000 euros y su padre le decía que era mejor irse a la obra que estar estudiando, lo tiene en su casa parado y sin formación. Porque ahora el pesebre se ha reducido. Porque no hay dinero suficiente desde el gobierno, ni el gobierno de Pedro Chico en Puyas, ni el gobierno de Barcárcel en Murcia, ni el gobierno de Rajoy para comprar voluntades. Y es el momento donde la izquierda tiene que dar un paso adelante, hablarle claro a la gente e ilusionar a la gente. Ilusionar a la gente. Y ese es el reto fundamental por el que Socialistas por Cartagena lo hizo en las últimas elecciones municipales, en las que no tuvimos ningún concejal en el ayuntamiento de Cartagena, pero que sí sacamos prácticamente 2.500 votos. En cualquier pueblo son muchos votos, pero en Cartagena son pocos votos. Y lo estamos haciendo en toda la región. Todos los compañeros que se han ido yendo del Partido Socialista, próximamente nos presentaremos en una plataforma nueva de ideología socialista para ponerla al servicio de un movimiento como este, Convocatoria por el Cambio. Nos centraremos a hablar con los compañeros de Izquierda Unida, con los compañeros de los movimientos sociales. Y seremos capaces de sacar un proyecto de regeneración democrática que ilusiona a la gente. El pasado domingo lo hicimos en Madrid, porque lo que está pasando en esta región está pasando en toda España. Y nos juntamos compañeros de Valencia, de Madrid, de Canarias, de Galicia, de Andalucía, que también queremos que este modelo neoliberal y bipartidista en este momento dé paso a un modelo de regeneración democrática con una aspiración de una reforma constitucional que aborde los problemas de la gente y que no salvaguarden los intereses de los mercados. Es un reto muy difícil. Es un reto muy difícil. Pero tenemos dos caminos. O esperar a salir a la crisis, como quiere la derecha, con sueldos de 400 euros, con minillos, con una reforma laboral que apenas deja a los trabajadores ningún derecho y que ha convertido a muchos de los trabajadores prácticamente en esclavos, o dar un paso adelante y hacer una salida de la crisis pensando en la gente. Y yo siempre digo lo mismo. O lo hacemos los de izquierdas o los de derechas lo van a venir a hacer a su manera. Y os puedo asegurar, y vosotros lo sabéis, que no es la manera que les interesa a la mayoría, sino la manera que les interesa a ellos. Yo simplemente quería deciros eso porque esa es la filosofía de trabajo que nosotros no hemos marcado y nosotros estamos, y lo reitero por última vez, por confluir, por aglutinar y por aprender una cosa que sí tiene la derecha. Y las cosas que tiene la derecha buena también las tenemos que aprender nosotros. Y es que la derecha aprendió hace mucho tiempo que cada uno por su lado no va a ningún sitio. Muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.